Muy buenas a todos chavules, estamos aquí en el horario 08, vamos a continuar con el capítulo 6 de la serie que creo que lo dejamos en nada más matar al diablo este en la tribu, en la aldea y vamos a ver que es lo que nos depara este capítulo 6, que lo disfrutéis Vale, estábamos justo aquí, después de matar a esto y saquear todo esto, y a ver ahora que nuestra misión principal era esto, es buscar a las puertas, tenemos que buscar al BSS o algo así Pero... es de nivel 12, así que supongo que haremos alguna que otra misión secundaria para subir de nivel, porque me parece que estoy en nivel 8, entonces tampoco quiero que me den de hostias Este creo que vende cosas, vale, vale, por fin vamos a poder comprar algo Para ti, para ti Y esto también te lo puedo... ah, no se puede vender, vaya mierda Uy, no, no, quiero comprar, quiero comprar Voy a comprar esta Ah, pero no tengo chispas, no, pues primero armas, primero armas Vamos a pillar el arco de guerra Voy a comprar... aunque es que el que tengo ya te digo que es azul Tiene dos... No, no voy a comprar, voy a comprar... Vamos a comprar la onda esta Dame la... Ahí... y vamos a comprar también el lanzacuerdas Esto es para inmovilizar a los enemigos supongo Eso es... y tú, ahí... vale Y ahora armadura, entonces sí, me compro esta Equipar, perfecto Mira, este me vende materiales De estas me hacían falta Compra... Compra unas cuantas, compra unas cuantas Por lo menos hasta tener 10 Lumbres tengo 32 Vasijas de metal 10 Paquete de madera Pues eso te va a tener un montón, ¿no? Y ya está Bueno, a ver qué me... Vale, ya tengo 15 de estas Flechas de precisión Bombas, vale Vale, perfecto Ahora... Vamos a... Vamos a modificar... Esto... No le puedo meter nada Y a esta... Tampoco Y a esta... Tampoco Qué bien... Qué bonito Tú, quítale eso Vaciar ranura de modificación Ah, no he perdido la habilidad de manitas Pues si le meto esta se me pierde la otra ¡Oh! Cagadón Pues resistencia al frío, yo que sé Cagadón pero de los buenos, eh, además Mira, vamos a mejorar esto Y esto Bomba congelantes Y bombas eléctricas Tengo 2 y 2 Bueno, eso supongo que lo podré crear desde aquí, ¿no? Sí Vamos a crear un par de cada uno ¡Uy, va! Me pide 8 de eso ¡Joder! Bueno, esto ya lo probaremos Y esto también Vale, por ahora vamos a hacer esta misión secundaria Que la otra vez nos la dejamos por ahí Y ya que estamos aquí la hacemos ¡Hia! ¡Hua! ¡Hua! Ah, pues está ahí arriba ¿Y esto qué es? Ruinas Pues después las investigaremos Vamos A ver, ¿cómo subo yo aquí? ¡Trépale! No Eh, pues no sé cómo se sube Igual soy gilipollas como siempre Y no veo la puta mierda de donde se trepa Ah, mira, ¿lo ves? Es que... Antes lo digo, antes pasar Hola Hola, ¿a qué tal? ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? Eres la que sobrevivió a la prueba Sí Sí, que necesito ayuda Estoy aquí y me puedes mirar Hace 10 años expulsaron a mi hermano Su sentencia terminó pero no ha regresado Su campamento estaba vacío Y lleno de sangre El... Campamento de tu hermano estaba lleno de sangre Los valientes fueron a buscarlo y así se lo encontraron No dejo de pensar en lo que puede haberle ocurrido Estará muerto O tal vez herido Estará sufriendo Necesitará ayuda No aguanto más sin saber nada Tranquila, yo te ayudo ¿Por qué estás aquí a solas? ¿Qué estás haciendo aquí sola? Cada día ponía una muesca en la pared así supe que la sentencia había acabado Luego puse otras tres Pero él seguía sin regresar Rogué a las matriarcas que enviaran a valientes a buscarlo y... Solo hallaron un campamento lleno de sangre Los valientes le creían muerto Pero tengo que saber la verdad Así que he salido a buscarlo Bueno, pues si estás aquí sentado no estás buscando mucho Pero bueno, tú misma ¿Por qué expulsaron a tu hermano? Brom siempre ha sido distinto Algo tocado Uno de los cazadores tenía un corazón cruel y no lo dejaba en paz Yo me fui durante una hora El cazador lo acosó como siempre Pero esa vez Brom le propinó una pedrada que le partió en dos la cabeza Los espíritus lo obligaron, decía Susurros de los olvidados Eso le costó diez años No debí haberlo dejado solo Jode con Brom tú ¿Cómo se las gasta el cabrón? ¿Cómo que los olvidados? La madre maldicia a los blasfemos y resentos Y los destierra de su recuerdo eterno Esos espíritus perdidos son los olvidados Brom solía decir que le hablaban, que le pedían cosas Era una carga enorme para él y yo no podía hacer nada para ayudar Intentaré encontrar a tu hermano ¿Lo has? Pues déjame ir contigo No Exactamente Muy bien, Aloy Una manera sutil de decirle que estorbas Vale Oye, ¿qué haces? Baja de ahí hombre ¿Y esto por qué no me deja lotearlo? ¿Qué ostias pasa aquí? Esto sí Pero esto no Muy bien A ver Vamos a hacer esta misión ahora mismo Que nos lo manda Uff Está bastante lejos, eh Bueno, pues habrá que correr Bien Bien, chatarreros ¿Probamos esto o qué? Aquí estamos Ahí va, ahí va, que se me ve Bien También vamos a probar esto Tenemos trampas y cosas que aún no hemos utilizado Toma esa No te has enterado No te has enterado Vale Vale, es esta de puta madre Hostia, como cascan Chúpate, chúpate esto ¿Y las de hielo? Pues toma Ah, pues está guay esto Y a ver esta Quiero probar El otro chatarrero se ha ido a tomar por culo, ¿no? ¿Quién me está cazando? Este parguelas, ¿de aquí? ¿Qué? Uy, ¿qué he hecho? ¡Oh! Da igual, aguanta lo suficiente como para levantarlo Ah, pues está guay esto de las cuerdas también Lo que pasa es que me he fundido ya Bueno, están bien Esto no sé que ha hecho bien, la de hielo La otra le ha hecho una nube ahí, que es la hostia Pues ha dejado el tío, lo que pasa es que a mí también me da Pero bueno, le he podido hacer el golpe crítico, que eso es muy bueno Vale, continuemos Para la saca Hostia, eso de ahí, chaval Eso de la montaña de la madre No sé qué será, pero está guapísimo Eh, mira vigías Bueno, ahora no me interesa liarme con ellos a palos Pues nada, a ver esto de los olvidados, esta misión secundaria, ¿qué nos dice? Eh, no tengo ni idea de que nos comentara el tío este, el tronado Porque, joder Le estaban haciendo burin todo el día y le metió un pedrado a un tío que le reventó la cabeza Vale, ahí hay vigías Vamos a probar una trampa explosiva O de fuego, no sé qué es esta Vale, me ha visto, a ver si se acerca Quiero que te comas la trampa, tío Ven, estoy aquí, mírame Eh ¿Qué dices tú? ¿Que son mega inteligentes o qué? O mega idiotas No, mira, aquí, aquí, aquí la tienes No vienen, qué cabrones Será el campamento de Blue Habrá que acabar con los vigías Esto no lo puedo recoger Joder Manqueada más trasmanqueada No, no, a mí no me vas a cegar, cara mierda Que te veo venir ya Oye, ahora resulta que son más tontos que nunca, ¿o qué? Eso es, hazme eso otra vez Mira, aquí estoy Uy, sí, uy, sí ¡Hombre! Por fin Vale, la trampa explosiva es la hostia porque explota Es que va a hacer Vale, vale Y la de fuego, pues quemará a todos Bueno, la eléctrica fue muy buena también, eh Para romper todo el... O sea, para dejaros electrocutados Vale Tiene que haber algo más Carbón, madera, ceniza apagada, recientemente Unas gotas de sangre llevan fuera del campamento ¿Dónde está el rastro? Por aquí Lo he encantado No Está por aquí Oye, ¿dónde está el rastro? Si me había salido Aquí A lo y la investigadora ¿De quién será este cuchillo? Eh, tío, ¿por qué no me deja darle? Ahí Joder, me tengo que poner a siete kilómetros ¿Estará muerto? ¿O le habrá matado a otro? Mmm... ¿Para qué llena? ¿Para qué llena? ¿Para qué llena? Vaya, un cubo Vaya, un cubo ¿Llevaron la sangre al campamento? El rastro de sangre acaba aquí Pero también debería haber huellas ¿Dónde nos llevará esto? ¿Qué habrá pasado? ¿Estará muerto? ¿Habrá cazado una liebre sin más? ¿Le habrán reventado él a otro La puta cabeza con otra piedra? ¿Eh? ¿Eh? Hora de abastecerse ¡Las sillas, no me las dudaciones! ¡No, estás listo! ¡No, estás listo! ¿¡ wantingach善! Bueno, ya hemos probado esto que hace, ¿no? ¡Guau! ¡Batalla de coñigotes! Ya te ayudo, amigo, ya te ayudo ¿Pero deja a mi colega en paz? ¡Mío! Hombre, que ahora es mi amigo, ¿eh? Y yo a mis amigos los protejo ¿Que ahora me va a seguir eternamente? Ah, no, se le va a acabar, ¿no? Pues te mato No me fío ni un pelo, cabrón Ni un pelo me fío Medicinas Joder He vuelto al mismo lugar ¿De dónde he salido? Porque está loco, ya te lo he dicho No lo sé, pero yo me escondo por si acaso No lo sé Bueno, uno reventado Ah, no te puedes mover, eh, amigo Joder, que no puede Me he tomado una poti de esas, porque es que yo que sé Parece ser No sé, al principio no me gustaba la lanza Pero ahora mismo Es casi mejor que el arco, tío Oigan hoy, en serio Investiga los suministros, muy bien Eso lo puedes mirar desde este punto concreto Tiene un plan maestro Vaya hostia Los suministros del elijo ¿Por qué cogerlos para luego tirarlos por ahí? Pues no sé, este tío está un poco ¿Qué cojones hará? Porque está ahí No sé Lo haré Me mataré Me mataré antes de hacerle daño Super salto espectacular Lo haré Lo haré Me mataré Me mataré antes de hacerle daño No No eres un espíritu ¿Qué quieres? Quiero que te alejes de ese borde, Brom No Déjame en paz ¿No ves que necesito tiempo para pensar? ¿Cómo voy a pensar cuando todos me están gritando? Esto es loquísimo Me voy a acercar Si se tira, pues ahí No estoy gritando Sé que sabes escuchar Así que ven y escúchame ¿Cómo harías con los otros? Dicen Dicen que no te escuche Pero Olara me decía que Nunca Ignorar al interlocutor Si podía verlo ¿De acuerdo? Te escucharé Así me gusta Ahora dime ¿Qué te atormenta? Los espíritus de los olvidados Almas maldecidas por la madre Sus voces No me dejan en paz Quieren que haga cosas Herir a gente Si vuelvo con los Nora Me obligarían a hacer daño a Olara Y yo Me mataré antes de que eso ocurra ¿Y debes hacer caso a los espíritus, Brom? Me están hablando ahora mismo No me dejan Ellos cuidan de mí Me hacen compañía Me ayudan Salvo cuando gritan Como cuando aquel cazador me derribó Pártale la cabeza con una roca me decían Y eso hice Tarado, tarado ¿Estás vivo? ¿De dónde sale esta? Para la madre sea la madre Siento haberte seguido Pero tenía que ver que estaba bien No No, 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 no No Por favor, hermana No puedo protegerte No necesito protegerme de ti, Brom Él teme que Esos espíritus que oye Lo vuelvan en tu contra ¿Tu voz podría callarlos? Sí Lo mismo pasó antes Solo le hizo daño a una persona Porque lo provocó No sé yo, eh No quiero hacerte daño Pero los olvidados Los susurros Me llenan la cabeza con gritos Misión secundaria parte 2 Solar aparece con una pedrada en la cabeza Va, voy a ser bueno No está listo para volver con los Nora Pero no creo que te haga daño Hay un lugar al que puedo ir Una cueva en la montaña de la madre Supongo que podrías visitarme allí Mientras me mantenga fuerte Y lo harás, Brom Yo te ayudaré Gracias, Salo De nada Me encargo de él Que camines en el recuerdo eterno de la madre Y que los olvidados Te dejen en paz Adiós, muchachos Espero no ir a esa cove Y encontrarte con el cráneo reventado Vale, ahora vamos a ir a las ruinas estas Bueno, si estoy cerca A ver, que me den la experiencia esa Que se me tiene que sumar Ah, no subo de nivel Qué puta pena Pero me han dado una caja de estas Perfecto Y a ver, mapa ¿Dónde estaban las ruinas? Están aquí Pues aquí quiero ir Otro ostión A esto se supone que me cura toda la vida, ¿no? Sí Vaya viaje Vamos a las ruinas estas A ver qué es Porque digo como un corazón todo el rato Si ya me he curado Otros vigías Pues voy a pasar de ellas Así de claro Pero no ves que nos tiene el agua ya Quítame ese tutorial de la cara, hombre Ah, ese es el mismo Por el que subí, ¿no? Mis amigas las ratas Eh Sí, este es por donde salí yo O sea, este es el El de que me caí de cría Justo, ¿no? Que aquí estaba la tipa esta que me cantaba Y no sé qué historias Aquí Aquí está Yo me acordaba O aquí Mira, esta era Mira, mira Mira cómo canta Mira, mira Pero ahora que soy mayor Pues podré abrir cosas que antes no podía Espera Espera Fuerzale, fuérzale Mira, ahí hay algo No es por culo, hombre Si se hacían las cosas Esto será de utilidad Uf, bien de suministros Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Me acuerdo que había como un Como un altar raro o algo así, ¿no? Va, estas ya no Estas son duras y gordas Ah, pero espera Igual por aquí No Mira, aquí, aquí Exactamente Ahora que es mayor Otra vez muchos materiales Muchos materiales Una misión secundaria Uh, nivel 25 Nada, esto lo dejaremos para más adelante A ver este que dice Todo lo bueno Directora Evans Cuaderno Datos Para todos De Directora Evans Asunto Todo lo bueno A todo el personal Lamento informarles De que nuestros peores miedos Se han hecho realidad El saliente Huichita Ha caído Y nuestra posición Será invadida En menos de 24 horas Estoy seguro De que entenderán Que el transporte De exfiltración No está disponible Si desean Abandonar las instalaciones Y probar suerte a pie Pueden hacerlo El cierre 2 Se desbloqueará A las 21 horas Y permanecerá abierto Durante 15 minutos Dense prisa Para los que preferimos No morir de pie Habrá una reunión En la sala comunitaria A las 22 horas La enfermera Chana Pondrá a nuestra disposición Otros medios Quiero destacar Lo orgullosa que estoy De todas y cada una De las personas Que han servido En este puesto Es importante Es importante recordar Que nuestros sacrificios No han sido en vano Espero que eso haga Que esto resulte Que esto resulte Un poco más fácil Llevo meses firmando Mis mensajes Como directora Evans Pero supongo que ya Podemos dejarlos De formalismos Respetuosamente Ellen Vale O sea que algunos Escaparon a pie Y otros Se suicidaron Con alguna medicina Rara Tendría que dejar Otra cosa Bueno había un tío Que se pegó un tiro O sea que no sé Vale Y falta solo El cacharro ese Que Que me acuerdo yo Que era Parecía como un altar O un tibotillo O algo así Que no sé si era por aquí O por aquí Bueno primero vamos a investigar Esta zona de aquí Porque si no Esto Aunque aquí quiero que Solo se abri la puerta ¿No? Si Vale Por otro lado Bueno más vale prevenir Que curar Yepa Por aquí era Ahí está No no es más adelante Pero aquí también puedo entrar ¿Puedo saltar ahí abajo? ¿Puedo saltar ahí abajo? No sé si jugármela Bueno primero vamos a ir Al otro sitio Que es al que yo digo Joder Que susto Me acabas de dar Me cago en tus Buf Me he asustado Por qué puto ruido es ¿Qué es eso? Flor de nodo Una rara flor de metal Apreciar por los coleccionistas Apreciar por los coleccionistas Ah comerciar Vale Mucho dinero supongo Tal vez me das Esto no es lo que yo decía Tampoco Ah mira Si esto es lo de Ahí arriba estaba Más vale que no me he tirado ¿Dónde estaba en altares De los huevos O la cosa esa Que yo digo Igual era eso ¿Qué me estoy yo liando? Eh Si pero dirías Cuando caes Tengo mi anja Oye Esto es murciélagos Tío de verdad Es que En el puto Resident Evil Macho Pues sería eso Parece que no se puede Venga pues nos vamos Y aparte que no hay más No sé si me habré dejado algo Yo creo que no O si Pero no sé Había como algo Naranja Ah que habrá crecido Claro será esto El otro era Vale Esto será la flor Que se habrá abierto Vale vale Ciento es Ciento es Aquí estaba esto Vale Correcto Aquí estaba San Judas O como se llama Este tío Que le da un rayo Suelto a la puta cara Eso no ha cambiado Pues ya está Estas son las ruinas Parece A ver si las sabéis Pone que están exploradas Pues no Pero joder Entonces como Eso no me gusta Como voy a saber yo Cuál es Me habré dejado algo pues Supongo No sé Y vuelta al inicio Muy bien Oiga Está tan movido Pues nada chavales Hemos empezado aquí Y aquí terminamos Vamos a acabar aquí El capítulo de hoy Y eso Espero que os haya gustado El vídeo Darle a like si es así Suscribíos para más contenido De este estilo Y nos vemos en la siguiente Hasta luego